Dios los bendiga, amada iglesia. Hoy es el día lunes 18 de enero y seguimos leyendo la palabra con el plan de lectura bíblico McShane. Estamos en Génesis capítulo 19, Mateo 18, Neemías 8 y Hechos 18. La reflexión en Por amor a Dios, volumen 2, viene de Neemías 8 y Hechos 18. Si yuxtaponemos las dos lecturas de hoy, Neemías 8 y Hechos 18, aprenderemos algo. Gran parte de Hechos 18 está dedicada a la predicación y enseñanza de la palabra de Dios y al asunto de cómo entender correctamente la revelación del Señor. Cuando Silas y Timoteo llegan a Corinto desde Macedonia, versículo 5, llevando presumiblemente con ellos algún dinero para su sustento, Pablo puede dedicarse exclusivamente a la predicación. Finalmente, la fuerte oposición que encuentra le obliga a pasar más tiempo con los gentiles. No pudiendo utilizar ya libremente la sinagoga, hace uso de la casa de Tisio Justo al lado de la misma. Pronto, el propio jefe de esta se convierte, versículo 8. Algunos judíos formalizan una acusación legal contra Pablo, pero el magistrado local percibe que la disputa se ciñe esencialmente a interpretaciones contrarias de las escrituras, versículos 12 al 16. El final del capítulo nos presenta a Apolos, versado en la palabra y elocuente orador, pero mal informado aún sobre Jesús. Conocía solo el bautismo de Juan, versículo 25. Puede que dominara las enseñanzas de Juan el Bautista para anunciar la venida de Jesús, y quizás sabía incluso detalles de su vida, muerte y resurrección. Sin embargo, como los creyentes al principio del siguiente capítulo, probablemente no tenía idea alguna de Pentecostés y del don del espíritu. Después de todo, muchos judíos de todo el imperio visitaban Jerusalén en la época de las fiestas y volvían a casa después. Si Apolos y otros se habían marchado de la ciudad después de la resurrección, pero antes de Pentecostés, no era imposible que hubiesen transcurrido años antes de recibir toda la información, precisamente lo que Priscila y Aquila exponen a Apolos, explicándole con mayor precisión el camino de Dios, versículo 26. En Neemías 8, Esdras comienza una conferencia bíblica de siete días. Lee detenidamente la ley a la multitud congregada. Los levitas se unen. Los levitas le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura, versículo 7 al 8. La palabra interpretaban puede traducirse traducían, pues la ley estaba escrito en hebreo, pero en esa época casi todo el mundo hablaba arameo. La Biblia había pasado a ser un libro hermético para ellos. Las personas la están entendiendo de nuevo por medio de su exposición y traducción. Todos se gozan por haber comprendido lo que se les había enseñado, versículo 12. Tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo, lo más importante para el crecimiento y la maduración del pueblo de Dios es un corazón que anhele leer y comprender las palabras de su Señor y personas que las expongan y expliquen con claridad.